Hola amigos y bienvenidos a la Escuela Bíblica de Vacaciones. Me llamo señora Beiko. Algunos de ustedes ya pueden conocerme. Estoy emocionada de pasar un momento con ustedes para presentarles a nuestros amigos de la Biblia o Bible Buddies. Nuestro primer amigo es Ramsey el carnero. El poder de Jesús nos ayuda a hacer las cosas difíciles. Los carneros tienen una habilidad muy especial para escalar y pararse en terreno muy empinado. Es muy difícil para los depredadores como los osos atraparlos cuando están en lo alto. Dios le dio a los carneros los pies especiales que necesitan para aferrarse a los acantilados y hacer lo mejor para ellos haciendo algo difícil. Ramsey el carnero puede ayudar a todos a recordar que el poder de Jesús nos ayuda a hacer cosas difíciles. Hoy vas a aprender sobre un hombre que escuchó la voz de Jesús a pesar de que no podía verlo. ¡Wow! ¡No podía ver a Jesús! Ese debe haber sido un sonido muy sorprendente. Pero primero tengo un buen chiste para ti. A ver, ¿dónde puedes encontrar la mayoría de los carneros? ¡Entre la cabeza y la cola! Estoy emocionada niños y niñas y espero que disfruten de todas las acciones de la Escuela Bíblica de Vacaciones el día de hoy. ¡Hasta luego! Hola amigos, me da gusto que todos estén a bordo para una semana ruidosa de diversión y fe en el ferrocarril rocoso. Yo soy Ramsey, un borrego cimarrón de grandes cuernos. ¿Sabes por qué? ¡Ja, ja! Ok, eso fue fácil. Miren estos geniales y curviados cuernos que Dios me dio. Nuestros cuernos pueden pesar hasta 30 libras. ¡Eso es igual que algunos de nuestros amigos preescolares! ¡Wow! Mis cuernos tienen que ser fuertes porque los borregos machos los usamos para mantener a otros carneros fuera de nuestro territorio. La gente que estudia los carneros dice que podemos toparnos de 20 a 40 millas por hora. ¡Pum! Puedes escuchar ese sonido por millas. Mi manada y yo pasamos el rato por todo lo amplio de las majestuosas y enormes montañas rocosas. Las montañas rocosas son geniales. Si quieres ir a encontrarme, tienes que ponerte tus botas de montaña. A veces mi manada pastean el prado al pestre. Ahí es donde está la mejor comida. ¡Wow! ¡Qué rica! Pero la pradera nos hace un blanco fácil para depredadores. Así que también nos gusta escalar muy alto en esos acantilados locos. A nosotros los borregos nos gustan las empinadas. Yo y mi familia podemos pasar el rato en una diminuta saliente que mide unas cuantas pulgadas de ancho. Animales como osos y coyotes no pueden molestarnos aquí. ¡Uff! ¡Y mira esa vista! Dios nos hizo perfectamente para andar a salvo por esos difíciles lugares rocosos. Mis pesuillas están divididas y abajo tienen piel áspera que se agarran fuertemente a las rocas. Además, tengo una vista excelente. Nada de lentes para mí. Pareciera que escalar montañas y balancearme por salientes angostas es difícil de hacer. Pero Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir aquí. Encontrar comida y mi familia segura. Escuché que tú también tienes que hacer cosas difíciles. Cuando hay un bravucón en la escuela es posible que te sientas como si estuvieras en algún lugar rocoso y áspero. A lo mejor no estás balanceándote de una saliente angosta como yo. Pero a lo mejor tú tienes que balancear la tarea, quehaceres, deportes, música y amistades. Eso suena difícil. Tal vez venir hoy aquí y hacer nuevos amigos incluso suena como algo difícil para ti. Pero, ¿sabías que tú no enfrentas esas cosas difíciles solo? ¡Claro que no! Jesús está justo a tu lado. Así es, incluso ahorita. Él te da su poder para escalar esas montañas de preocupaciones y pasar a través de cualquier cosa difícil que tengas que hacer. La Biblia te impulsa con esta verdad. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Significa que tú no tienes que tener tu propio poder para hacer cosas difíciles. El poder de Jesús nos ayuda a hacer cosas difíciles. ¡Confía en Jesús! El poder de Jesús nos ayuda a hacer cosas difíciles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!